Hola amigos de YouTube, yo soy Irritato Chocway y hoy le haré un análisis al Baryonyx de Dino Rey Así que comencemos Baryonyx es un dinosaurio terópodo del tipo agua, es un espinosaurido carnívoro Baryonyx significa garra pesada El nombre completo es Baryonyx walqueri, o sea, garra pesada de walquer Es la única especie conocida del género extinto Baryonyx, del dinosaurio terópodo espinosaurido Que vivió a mediados del periodo cretácico, hace aproximadamente entre 130 y 125 millones de años Durante el Aptiense, en lo que hoy es Europa, en Inglaterra Baryonyx es un depredador de gran tamaño, que llegó a medir unos 9.75 metros de longitud Llegó a tener una altura de 2.55 de alto Y llegó a pesar entre unos 1.7 y 2.7 toneladas Lo cual han ido variando desde hace mucho tiempo Con la última tecnología que estimaron o estimaban las dimensiones de este dinosaurio El hecho que los elementos del cráneo y la columna vertebral Del espécime holotipo Baryonyx walqueri No parecen haber estado fusionados Lo que sugiere que el individuo no estaba completamente crecido Baryonyx es un terópodo muy inusual La estructura de su pelvis sugiere que era bípedo O sea que caminaba en dos patas Cuando se desplazaba de un lugar a otro Al igual que los dromeosaurios Baryonyx tenía un par de grandes garras curvas en cada mano Que estas medían 35 centímetros Pero que al contrario Estos no estaban situadas en los pies Sino que estaban situadas en las manos La estructura ósea sugiere la existencia de una poderosa musculatura En las extremidades anteriores Mucho mayor que en otros dinosaurios terópodos El cuello de este dinosaurio O el largo del cuello del dinosaurio Era un poco flexible Y no tenía pues La forma de letra S Que tienen otros terópodos El cráneo Se insertaba en un ángulo agudo Y no recto Como es común en dinosaurios Similares Pues A este dinosaurio Las grandes mandíbulas Eran singularmente De tipo cocodrilo En aspecto Y tenían 96 dientes En su boca Pues el doble De la mayoría De sus parientes 64 de estos dientes Se situaban en la mandíbula inferior Y 32 Más largos En la parte superior Es posible Que el hocico presentara Una pequeña cresta La mandíbula superior Tenía un ángulo agudo Cerca del hocico Que En Viéndolo Así como A simple vista Podría estar Pues Referenciado A los cocodrilos Bueno Este dinosaurio Apareció En Dos Temporadas Primero Apareció en un capítulo De De la primera temporada Llamado Falsa Alarma Lo cual pues Este dinosaurio Pues Apareció En un En un océano Ya que pues Su cápsula Fue Fue golpeada Por un barco El dinosaurio Este No contó Con cartas De movimiento En la primera temporada Aunque Bueno Para mí Si hubiera tenido Algún movimiento De pronto Yo le hubiera Puesto Pues Bueno O yo A mí me Hubiera gustado Ver Que hiciera El movimiento Vórtice de agua O De pronto Un movimiento Cualquiera Del tipo agua Este dinosaurio Realmente Pues Cuando apareció En la primera temporada No apareció De pronto Como que Atacando A otros Dinosaurios Pues Porque cuando Llegaron El equipo De la pandilla Alfa Y la pandilla Alfa Pues invocó Al espinosaurio Para luchar Contra El baryonyx Y el baryonyx Pues realmente Pues no quería Luchar Simplemente Se quería comer Pues Un adorno De un De un pez Que estaba puesto Que estaba puesto En un En un barco En la segunda temporada Este baryonyx Pues Aparece Pero bajo el control De los piratas espaciales Ya que pues Yo diría Que no es el mismo Baryonyx Pues En especies Si es el mismo En color Si es el mismo En tamaño Pues si es el mismo Pero En lo que Yo me refiero Quizás Es en comportamiento Ya que pues El baryonyx De la primera temporada Estaba libremente Sin ningún control Alguno De alguna cosa Que lo pudieran Manipular Mientras que El baryonyx De la segunda temporada Estaba bajo El control De Gabbro Bajo El control De los piratas Espaciales Este dinosaurio Contó con un movimiento Llamado Acualático Cuenta con una versión Armadura espectral Y cuenta con una versión Modo Hawaken El modo Hawaken Es de color azul oscuro Con azul claro Y unas rayas Color blanco Encerrando Las manchas De color azul claro Este dinosaurio Es usado por goma En el manga Ya que pues Los únicos dinosaurios Que usa goma En el manga Son el Acrocantosaurus Y el baryonyx Este dinosaurio Aparece también En los videos Bueno En el videojuego Para Nintendo DS Cuenta con su propio modelo De dinosaurio Baryonyx Y aparece en los juegos De arcade Para la computadora Cuenta también Con una versión Chibi De Dinosauray 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 Que aparece Junto con otros Chibis Dinosauros diferentes Este dinosaurio Pues En la segunda temporada Si no hubiera Aparecido Este baryonyx Sino que Hubiera aparecido El Irritator Pues Se Completaría Pues El combo De Dinosaurios De agua Espinosauridos Ya que Recordemos Que Primero Apareció El Espinosaurus Después Aparecido El Sucomimus Luego El Baryonyx Y si hubieran Puesto Al Irritator En la segunda temporada Pues Se Completaría Pues Los Cuatro grupos De dinosaurios Espinosaurios Ya que Pues Mi dinosaurio Del canal Es El Irritator Bueno Esto ha sido El análisis Al Baryonyx Espero que Les haya gustado Y Dejen Sus Comentarios Si Quieren Que Yo Los Salude En algún Otro Vídeo Pues Pongan El Comentario Oye Irritator Quiero Que Me Saludes En tal Vídeo Para Que Me Menciones En Tu Próximo Vídeo Y Yo Con Mucho Gusto Lo Haría Bueno Chao Chao